Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Flowstreet y hoy vengo con un vídeo de GTA V en el que os voy a mostrar dónde está el OVNI, el Space Docker y el helicóptero aunque solamente está en este modo de juego, en esta partida muerte que ha creado un Giri Sí, gracias Giri, estará en la descripción para que podáis pincharle e instalarle y ahora os explico cómo funciona Así que bueno, lo primero que tenemos por aquí, bueno, que os voy a enseñar mejor dicho, es el helicóptero este de carga que solamente aparece en el modo normal, en una misión, en la que tenemos que levantar una especie de vagoneta de tren o algo así para realizar un robo, así que es esta de aquí, como veis es enorme, tiene el imán en medio, aunque aquí no funciona para nada es gigantesco, tiene una estabilidad bastante, bastante, bastante buena porque las apas son grandes y bueno, vamos a mostraros un poquito por aquí el Space Docker, aunque ya estaréis hasta los huevos de verlo solamente lo podéis encontrar aquí si no lo tenéis, no se puede guardar en el garaje, eso tenedlo claro no se puede guardar, solamente lo podéis usar aquí, tiene luces raras, hace ruido raro, pita y hace unas cosas muy, muy extrañas la verdad es que el coche está bastante, bastante chulo, pero realmente es una curiosidad si es que yo sinceramente solamente lo veo aquí y lo puedo probar aquí, no se, me puede gustar aquí pero luego para qué lo quiero en el garaje, me ocupo de un sitio y es un coche como otro, con lucecitas así que bueno, es un coche normal y corriente vamos a ir para donde está lo que queréis ver todos, que no lo estoy mostrando para spoilear bueno, para crear un poco de tensión spoilear sería deciros, mira está ahí, pero bueno vamos a ver para allá el OVNI vamos a coger el helicóptero para que veáis también como vuela y como vais a ver ahora en el helicóptero en el OVNI hay un helicóptero encima aparcado que es mi amigo Manu, que estaba haciendo por aquí el gilipollas porque necesitamos ser dos para entrar a la partida eso también tenéis que tenerlo en cuenta tenéis que ser dos para entrar a la partida y bueno, como podéis ver aquí está el OVNI del FBI que es una cosa bastante extraña y como podéis ver caer a Manu y ahora aparecerá abajo el cartel, le quedan muerto ahí está y bueno, aquí está el OVNI como veis está el helicóptero encima como flotando eso es porque hay como una especie de no sé cómo explicarlo como un bug porque no se puede entrar al OVNI no se puede entrar hacia adentro ni nada hay como un bug que hay como una especie de pared como veis aquí me choco y bueno, si consigues subirte hay como una especie de pared de suelo del que no puedes bajar es transparente puedes bajarte todo del helicóptero como voy a hacer ahora mismo y no te caes aquí está el OVNI está bastante currado la verdad este es el OVNI que aparece justo cuando te pasas el juego al 100% y te vas al monte Chilliad entonces baja este OVNI si está lloviendo, si es de noche, tal no sé entre qué hora era y bueno, como podéis ver no puedo dispararle solamente hay como una especie de suelo como ya os he dicho mil veces que le disparas y se estrella ahí entonces bueno ¿qué más os puedo enseñar? pues os voy a enseñar el OVNI por debajo estamos ya abajo vamos a ver el OVNI por debajo justo aquí con todas sus luces y sus historias aquí está como la compuerta, la trampilla ya sea que hay los típicos OVNIs que tienen para que abducirnos a todos y todo eso muchas luces, muchas subnormalidades pero no valen para nada porque no se puede entrar pero bueno como ya os he dicho estará el link del mapa en la descripción lo único que tenéis que hacer es clicarle se os irá a una página de Rockstar y tenéis que darle abajo una especie de botón naranja que pone guardar en el juego o aceptar o algo así entonces os saldrá un cartel que el mapa se ha añadido a vuestra campaña a vuestra misión online y lo que tenéis que hacer es reiniciar el modo online para que os aparezca el mapa así que bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo dadle a like si queréis más vídeos de GTA curiosidades, trucos y etc, etc, etc muchísimas gracias por verlo como siempre os digo suscribiros y adiós hi my name is bam 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 ¡Suscríbete al canal!